Uno que va al campo a ver a su amigo Paco. Paco era muy bruto, Paco era más apretado que una andivia. Y llega y se encuentra Paco tirado en el suelo y el mulo llorando. Y le dice, Paco, ¿por qué llorar el mulo? Dice, ¿por qué más vas una patada y yo le doy otra? Miran, una empresa de esta que arreglan las carreteras, en la puerta un cartel, se necesita pintor. Y se presenta uno que era brutote. Dice, mire usted, venía yo por el trabajo. ¿Usted sabe pintar? Hombre, yo pinto de todo. Yo pinto caza, las fachadas. Dice, hombre, pero es que esto es para pintar las líneas continuas y discontinuas de la carretera. A mí me da igual, yo lo pinto todo. Y dice, bueno, pues vamos a probarlo, hombre. Venga, ¿sú te va a ir a la mañana? A las 8 de la mañana metió mano el pintor. Y por la tarde le dice uno de los jefes al otro, ¿cómo va el nuevo? Dice, estupendo, guillo, estupendo. Ha pintado 16 kilómetros de líneas. ¡Qué barbaridad! Es bueno, ¿eh? Buenísimo. Muy bruto, pero muy bueno. Al otro día pintó 10 kilómetros. Al otro día 8. Al otro día 4. Claro, ya los jefes, mire, este hombre empezó muy bien, pero se ha venido atrás, atrás. Mira que era bueno al principio, ¿eh? Vamos a hablar con él. Lo llaman. Oiga, caballero, diga usted. Mire, usted empezó muy bien. El primer día pintó usted un montón de kilómetros de líneas en la carretera. Pero se ha venido usted para atrás, para atrás y allí pintó usted 4 kilómetros nada más. Dice, hombre, es que KB me coge la lata más lejos para mojar la brocha. Mira, dos amigos que eran más brutos los dos con un collar de ladrillo. Y dice, guillo, baco, vamos y compramos un cochinito cada uno. Y lo criamos y ya lo tenemos para la matanza. Venga, me voy a comprarlo. Yo me lo llevo a mi campo. Y los gastos a media, ¿no? Venga, vale. Se van, compran dos cochinos. Se los lleva el compadre al campo. Y le dice, pues yo ya te aviso para que me dé la mitad de los gastos. Y a las dos semanas por ahí lo llama. Y le dice, ¿cómo van los cochinos, compadre? Y dice, van bien, van bien. Mira, yo he cogido uno de ellos, le he cortado la puntita de la oreja. Y ese de la oreja cortada es el mío, ¿sabes? Y el otro tuyo. Ah, vale, compadre, sin problema. A los dos o tres días lo llama otra vez. ¿Qué pasa, compadre? Dice, mira, hombre, que se han peleado los cochinos. Y el que tenía la oreja cortada, le ha pegado un bocón al otro en la oreja y se la ha cortado también. Entonces lo que he hecho es cortarle la puntita del rabo. Y el que tiene el rabito cortado es el mío y el otro el tuyo. ¿Vale, compadre? Sin problema, compadre, lo que tú hagas, bien, eso está. A las dos o tres semanas otra vez. Compadre, ¿qué pasa? ¿Han muerto los cochinos o algo? No, no. Es que mira, que se han peleado otra vez. Y el que tenía el rabito cortado, le ha pegado al otro un rato en un bocado en el rabo y se la ha cortado también. Dice, así que lo que voy a hacer, dice el compadre, el otro, no, no hagas nada, no hagas nada. Tú te quedas con el negro y yo me quedo con el blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!